Pero qué pasa queridísimos suscriptores, en esta ocasión estamos en la sabana Porque he venido a hacer un estudio sobre el príncipe de los leones De casa Mi pensamiento es que eso ha sido nada fácil señores hombres Pero aquí lo tengo, lo vais a ver con vuestros propios ojos, no os miento He venido justo hasta aquí para buscar a Simba La leyenda del Rey León ¡Ay! ¡Entonces es que estabas aquí! ¡Por fin te he encontrado! Y al que a punto llegamos Y nos llega el brillo del sol Hay más que mirar donde otros solo ven Más que alcanzar en lugar de soñar ¡Pero si lo tenía delante de mis narices! ¡Estaba aquí! En un ciclo sin vida Que lo envuelve todo Y aunque estemos solos Debemos buscar y así encontrar nuestro gran legado en el ciclo, el ciclo sin fin. ¡Oh, qué pareja más tierna! Pues tus padres serán muy felices el día que en los dos os comprometáis. ¿Comprome qué? ¡Comprometidos, apalabrados, novios! ¡Que algún día a vosotros dos os casaré! Siento ser un agrofiestas, pero creo, queridos torturitos, que no tenéis elección. ¡No puedo casarme con ella! ¡Es mi amiga! ¡Es una razón de generaciones! Cuando yo sea rey, será lo primero que anule. ¡Te equivocas! ¡Todavía no! Y si sigues con esta actitud, me temo que vas a ser un rey bastante patético. ¡Entonces estás despedido! Yo voy a ser el rey león y tú lo vas a ver. ¡Pues sin pelo en ese cabezón! ¡Un rey no puede ser! ¡Aveno a nadie como yo! ¡Tan fuerte y tan menos! Bueno, ¿él es el futuro rey? ¡Sé el penino! ¡Vac por gracia! ¡Sú será mi voz! ¡Hasta un rato suena más, pero...! ¡Pues yo no voy a ser rey león! ¡Aún te queda mucho por andar! ¡Pobre enano, si piensas que...! ¡Nadie que me diga! ¡No me va a ser! ¡Claro, por supuesto, pero...! ¡Dale que me diga! ¡Como debo ser! ¡Hasta ya! ¡Libre para ser mi ley! ¡Quítate eso de la cara! ¡Libre para ser el rey! ¡Sí! ¡Y tendrás que hacerme atrás! ¡Es hora de que tú y yo hablemos de verdad! ¡No quiero escuchar a un pajaraco tan volar! ¡Sí! ¡Solo llamas monarquía! ¡No hay por qué seguir! ¡Yo me largo lejos de África! ¡Dimito ya vivir! ¡Total tampoco tengo vocación! ¡Hoy no voy a ser el puto rey león! ¡Mmm! ¡Ya no lo quería así! ¡Mira cómo bailo! ¡Mira cómo falto! ¡Mira es donde mires! ¡De siempre estoy armando! ¡Estaré en sus cartones sin jurar! ¡En bosques, en sabanas, en el mar! ¡Mira el árbitro sin pasión! ¡No un viejo león! ¡Iro yo voy a ser el león! ¡Wow yo voy a ser elれón! ¡León es ya! ¡No!